Tiempo presente progresivo. Resumen. Video número 6. ¿Qué es el presente continuo? ¿Qué es el presente progresivo? ¿Qué es el gerundio en español? Muy bien. La Real Academia de la Lengua Española define el gerundio en español de esta manera. Es la forma invariable del verbo que termina en ando en los verbos de la primera conjugación. Es decir, los verbos que terminan en ar, como amando, saltando, y en yendo o yendo en los de la segunda y tercera. Es decir, los verbos terminados en er o en ir, como comer, comiendo, leer, leyendo, vivir, viviendo. Expresa la acción verbal en su desarrollo, sin indicación de tiempo, número ni persona, y se asimila generalmente al adverbio en su funcionamiento gramatical. Vamos a hablar un poco más acerca de este tema y lo vamos a explicar de una forma más sencilla. Muy bien. Podemos decir que el gerundio es una alteración de la terminación del verbo para expresar una acción que está sucediendo en el momento o acciones simultáneas. Equivale a la estructura gramatical del ing del inglés, con la única diferencia es que en español la terminación no será ing, sino ando o yendo, dependiendo del verbo en infinitivo. Hablemos un poco acerca de la estructura del presente progresivo. Vamos a empezar con un sujeto seguido del verbo auxiliar estar más el presente participio del verbo principal que va a terminar para los verbos que son del primer grupo ar, terminen ando, y los verbos del segundo y tercer grupo er o ir van a terminar en yendo. Y el verbo auxiliar, bueno, ya lo conocemos, yo estoy, tú estás, él, ella, usted está, nosotros, nosotras estamos, vosotros, vosotras estáis, ellos, ellas, ustedes están. Bueno, en resumen, podemos decir que el gerundio de los verbos irregulares se va a formar de esta manera. El primer grupo son los verbos terminados en ar y van a formar su gerundio agregando la terminación ando, cantar, cantando, nadar, nadando, saltar, saltando, trabajar, trabajando. Para el segundo grupo, los verbos terminados en er. Quiero hacer énfasis que estamos en este momento hablando de los verbos regulares en la formación del gerundio o el presente progresivo o presente continuo. Ejemplos, beber, bebiendo, barrer, barriendo, correr, corriendo, toser, tosiendo. Y el tercer grupo, los verbos terminados en ir, que van a tener también la misma terminación, yendo, subir, subiendo, vivir, viviendo, salir, saliendo, escribir, escribiendo. Veamos algunas cosas importantes y muy interesantes del presente progresivo en español. Como mencionamos anteriormente, la estructura va a ser el sujeto más el verbo estar. Este verbo auxiliar va a estar conjugado con cada uno de los pronombres personales y va a cambiar. El presente participio o el verbo principal de la oración, que terminen ando o yendo, va a ser el mismo para todos los pronombres personales. Y finalmente tenemos el complemento. Veamos el verbo lavar. Vamos a decir, yo estoy lavando. Tú estás lavando. Él, ella, usted está lavando. Nosotros, nosotras estamos lavando. Vosotros, vosotras estáis lavando. Ellos, ellas, ustedes están lavando. Ahora, para los verbos que terminan en er, como comer, también vamos a tener la única forma de este verbo en presente participio o verbo en gerundio. Y va a ser la misma. Yo estoy comiendo. Tú estás comiendo. Él, ella, usted está comiendo. Nosotros, nosotras estamos comiendo. Vosotros, vosotras estáis comiendo. Ellos, ellas, ustedes están comiendo. Y dentro del tercer grupo tengo el verbo subir. En presente participio o en gerundio nos va a quedar. Yo estoy subiendo. Tú estás subiendo. Él, ella, usted está subiendo. Nosotros, nosotras estamos subiendo. Vosotros, vosotras estáis subiendo. Ellos, ellas, ustedes están subiendo. Ahora, quiero que hablemos un poco acerca de la formación del gerundio. El gerundio se forma añadiendo ando a la raíz de los verbos terminados en ar. Y vamos a añadir yendo a la raíz de los verbos terminados en er o ir. Ejemplos. Vamos a empezar con este primer grupo, grupo A, de los verbos terminados en ar. Glory, grano recién. Amado, j衛, zoz. Amar, amando. Ayudar, ayudando. Bailar, bailando. Besar, besando. Borrar, borrando. Buscar, buscando. Caminar, caminando. Cantar, cantando. Cocinar, cocinando. Comprar, comprando Enseñar, enseñando Escuchar, escuchando Estudiar, estudiando Fumar, fumando Hablar, hablando Llamar, llamando Llegar, llegando Marcar, marcando Mirar, mirando Nadar, nadando Necesitar, necesitando Pagar, pagando Pescar, pescando Y pintar, pintando Algo que quiero mencionar es que existe un gran número de verbos regulares que terminan en AR Podría decir que este es el grupo más grande comparado con los verbos que terminan en ER o en IR Tenemos a continuación el grupo B de los verbos regulares terminados en ER Yo tengo absorber Nos va a quedar absorbiendo Y aquí tenemos un dictongo I, E, yendo Aprender, aprendiendo Barrer, barriendo Beber, bebiendo Comer, comiendo Cometer Cometer, como cometer un error Cometiendo Comprender, comprendiendo Conceder, concediendo Correr, corriendo Deber, debiendo Esconder, escondiendo Meter, metiendo Prender, prendiendo Prender, prendiendo Proceder, procediendo Prometer, prometiendo Romper, rompiendo Sorprender, sorprendiendo Tejer, tejiendo Temer, temiendo Toser, tosiendo Toser, tosiendo Vender, vendiendo Tengo ahora el grupo C de los verbos regulares terminados en IR Ejemplos Abrir, abriendo Aburrir, aburriendo Aplaudir, aplaudiendo Asistir, asistiendo Combatir, combatiendo Consumir, consumiendo Cubrir, cubriendo Cumplir, cumpliendo Decidir, decidiendo Deprimir, deprimiendo Describir, describiendo Descubrir, descubriendo Descubrir, descubriendo Discutir, discutiendo Dividir, dividiendo Escribir, escribiendo Escupir, escupiendo Exhibir, exhibiendo Existir, existiendo Imprimir, imprimiendo Imprimir, imprimiendo Partir, partiendo Percibir, percibiendo Permitir, permitiendo Pulir, puliendo Recibir, recibiendo Vivir, viviendo Ahora Quiero que Prestemos Especial atención A los Gerundios De los Verbos Irregulares Ahora Tenemos El grupo D Los Verbos Acabados En Ir Que En Presente Tienen Un Cambio Vocálico De E A I O De E A I Modifican También La vocal En Gerundio Es decir Vamos a Tener Un Cambio De E A I Empezamos Con Estos Ejemplos Adherir Adhiriendo Vemos En Color Rojo Adherir La E Adherir Va A Cambiar A Adhiriendo Bendecir Bendiciendo Contradecir Contradiciendo Convertir Convertiendo Corregir Corrigiendo Decir Diciendo Derretir Derritiendo Divertir Divirtiendo Elegir Eligiendo Freir Friendo Herir Hiriendo Hervir Hirviendo Impedir Impidiendo Intervenir Interviniendo Invertir Invirtiendo Maldecir Maldiciendo Medir Midiendo Mentir Mintiendo Pedir Pidiendo Pervertir Pervertir Pervirtiendo Predecir Prediciendo Preferir Prefiriendo Prevenir Previniendo Reeligir Reeligiendo Reír Riendo Reírse Reírse Riéndose Rendirse Rendirse Rindiéndose Reñir Riñendo Repetir Repitiendo Seguir Siguiendo Sentir Sintiendo Ser Ser Siendo Servir Sirviendo Venir Viniendo Ver Viendo Vestir Vistiendo Grupo E Los verbos Acabados En Er O Ir Que En Presente Exigían Un Cambio Vocálico De O A U Modifican También La Vocal En Gerundio De O A U Ejemplos Poder Pudiendo Aunque Esta Forma Del Verbo Poder En Presente Progresivo Pudiendo Tiene Una Conjugación Especial Digámoslo Así No es muy común Encontrarla Como Estar Pudiendo Sin embargo Aparece En Algunas Construcciones Gramaticales Cuando Yo digo La Policía No Impidió El Robo Pudiendo Hacerlo Dormir Durmiendo Morir Muriendo F Si la Si la Raíz Acaba En Vocal La I De Yendo Se Convierte En Una Y Ejemplo Creer Creyendo Caer Cayendo Contraer Contrayendo Leer Leyendo Oír Oyendo Poseer Poseyendo Proveer Proveyendo Recaer Recayendo Traer Trayendo Releer Releyendo Sustraer Sustrayendo Ir Yendo Grupo G Los verbos Terminados En Huir Vamos a ver El cambio Que va a ocurrir En estos verbos Iniciamos con Atribuir Atribuyendo También vamos a tener La terminación Yendo Concluir Concluyendo Construir Construyendo Contribuir Contribuyendo Destruir Destruyendo Distribuir Distribuyendo Excluir Excluyendo Huir Huyendo Incluir Incluyendo Influir Influyendo Instruir Instruyendo Sustituir Sustituir Sustituyendo Grupo H Después de la Ñ Y doble L Se elimina la I Ejemplo Bullir Bulliendo Gruñir Gruñendo Esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete totalmente gratis a este canal, dale un like o me gusta, comenta y comparte, activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video. Mi nombre es Raúl, mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal rjoven66 arroba gmail.com Tiempo presente progresivo, resumen, video número 6 Оч thanpable